Desde que el Frente Sandinista de Liberación Nacional regresó al poder, muchos supuestos opositores se han transfugado a cambio de prebendas económicas y favores políticos. Conozca las tres recientes adquisiciones del FSLN, que son el nuevo orgullo y supuesta reserva moral de ese partido. El primero viene de raíces profundamente liberales y fue un férreo defensor y amigo íntimo del expresidente Arnoldo Alemán hasta que este perdió su poder e influencia. Se trata de Carlos Wilfredo Navarro Moreira. En sus inicios políticos, este camaleónico personaje perteneció a la juventud liberal somocista y ejerció funciones en la Corte Suprema de Justicia de ese entonces. Estuvo preso por los sandinistas, quienes mataron a su hermano cuando trabajaba como guardia del dictador. Navarro, que nació un 16 de enero de 1951, logró readaptarse pronto a la caída de su benefactor Somoza y en los años 90 se ubicó en puestos estatales. Como ministro del Trabajo, reformó leyes laborales para quitar beneficio a los trabajadores. Entre ellos, se redujo el número de antigüedad reconocida en la liquidación. En el 2000 ya se había plegado al nuevo partido de turno, logrando ser candidato a alcalde de Managua por el Partido Liberal Constitucionalista. Incluso ese mismo año llegó a jurar que daría la vida por el acusado de corrupción Arnoldo Alemán. El 10 de diciembre de 2005, acusó al Frente Sandinista de sacar dinero mal habido para operar, afirmando en una entrevista con la agencia EFE que el FSLN ha montado toda una estructura en la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial para obtener dinero, ya sea del narcotráfico o de donde provenga, para financiar sus campañas electorales. Navarro tiene gracias a su capacidad de adaptarse a los gobernantes de turno una diputación eterna y la misma ha sido polémica al verse involucrado en supuestos cañonazos o sobornos para favorecer con votos al Frente Sandinista, según acusaciones que en su momento hicieron los exdiputados de la desaparecida bancada de unidad nicaragüense Julia Valladares y Carlos Olivas. Para julio de 2010, declaró al diario La Prensa que sería opositor a Daniel Ortega hasta la muerte, palabras que se llevó el viento cuando en 2016 anunció su adhesión al Frente Sandinista, corriendo como candidato a diputado en las elecciones de noviembre y asumiendo su escaño en enero del 2017. Con su bandera roja y negra, sigue ocupando cargos en la Junta Directiva del Parlamento Nacional, desde donde ataca a sus excorreligionarios, entre estos a la esposa de su ex amigo María Fernanda Flores, como cuando le recordó a gritos que Alemán compró a esta un anillo de 100 mil dólares con supuesto dinero público. Por incorporarse a la aplanadora sandinista totalmente obediente a la pareja presidencial, fue delegado en la mesa de negociación durante la crisis social de 2018, donde se suponía estaban los máximos representantes de cada agrupación. Otro nuevo sandinista es Bayron Jerez Solís, un costarricense con familia de origen nicaragüense. Su participación en actos de corrupción durante el gobierno de Arnoldo Alemán le hizo enfrentar 13 juicios penales que fueron sobreseídos como resultado del famoso pacto entre el PLC y el Frente Sandinista en el 2000 para reformar la Constitución y la ley electoral que permitió, además de la repartición de cargos de las instituciones del Estado, la victoria de Daniel Ortega en el 2006. Su padre fue propietario de la empresa textilera El Triunfo, la cual fue confiscada por los sandinistas en la década de los 80 e indemnizada por el gobierno de Violeta Barrios. Fue jefe de cartera y cobro del Distrito Nacional del dictador Somoza y señalado de pertenecer a la organización delincuencial somocista Mano Blanca. Aunque es conocido por todos que este personaje nunca fue sandinista, muchos creen que el precio de su libertad fue condicionado para plegarse a ese partido. Entre los delitos imputados al exdirector general de ingresos están los que fueron conocidos como camionetazos, en los que logró la evasión de impuestos a varias casas comerciales distribuidoras de vehículos de lujo. También está la emisión de millonarios cheques estatales depositados en cuentas personales en Panamá. El desvío de pagos de obras supuestamente públicas para la construcción de la terraza de su lujoso condominio de verano en Pochomil, por mencionar algunos. Su escaño asumido en la Asamblea Nacional sirve para favorecer los intereses del Frente Sandinista, asumiendo su cargo pasivamente con votaciones de abstención o de ausencia. Gracias a su complacencia, Jerez y Wilfredo Navarro logran gozar de privilegios que incluyen, entre otros, un salario de más de 3 mil dólares mensuales, 720 litros por mes de combustible, dos seguros de salud privado. Además, tienen acceso a comprar dos vehículos libres de impuesto, 20 mil córdobas para becas universitarias y un fondo social de 466 mil córdobas que administran sin regulación. El periodista Moisés Absalón Pastora es el tercer nuevo sandinista, más apreciado en el partido que muchos militantes históricos que nunca han despotrecado ni cuestionado a Daniel Ortega y su familia. En la década de los 80 fue locutor de la desaparecida Radioliberación, un medio de comunicación perteneciente a la extinta agrupación antisandinista conocida como contrarrevolución. Desde esa emisora ridiculizaba con imitación de voces a los dirigentes sandinistas. El 9 de noviembre de 1991 quitó la vida a un sandinista durante la destrucción de la radiocorporación a manos de simpatizantes de ese partido. Pastora logró para entonces obtener un indulto. Más adelante se convirtió en un defensor férreo de Arnoldo Alemán, donde alcanzó una amistad cercana que aún mantiene con Wilfredo Navarro. Luego de décadas de ataque a Ortega y su partido, Pastora ahora se desborda en elogios al eterno líder rojinegro, con lo que se convierte en concejal de Managua y con su programa televisivo, detalles del momento transmitido en el medio estatal Canal 6, emite improperios a los adversarios de su ahora familia sandinista.